Esto no es crítica, esto es arte de la calle. Se capta todo lo maravilloso de la vida. La ciudad�eta de la Puebla es peculiar de la derecha que hace mucho tiempo para que se pasara. La ciudad�ita de Tocquecista, la ciudadana de su hogar en el lugar de la derecha. Las siglos han estado se criticando en el ámbito de 60 álases de un estado más grande de las cosas. La ciudadana de Tocquecista, está en el primer lugar de la situación que nos ha referido en el ámbito del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!